La mañana del lunes, 3 de enero, el Teatro Breton se vistió de magia, gracias a Petit Maman, la película programada para la sesión matinal y actual. El nuevo largometraje de la cineasta francesa Céline Siamma es un regalo exquisito para los sentidos, que esconde en su sencillez la mejor de las bazas. La humildad de recursos con la que está planteada la engrandece, la convierte en perfecta, cumpliendo para sí la máxima del menos es más. En su comienzo ya se vislumbra la delicadeza, el respeto por los pequeños detalles y el amor que Siamma profesa a sus personajes. En solo dos minutos el espectador se enamora sin remisión de la pequeña Nelly, una niña de ocho años que rebosa autenticidad natural, desde su forma de comunicarse, pausada, alejada de imposturas, interactuando con su entorno y con las personas que lo habitan, con una sensibilidad conmovedora. La trama transcurre de manera sosegada, sin sobresaltos, mientras descubrimos los pequeños entresijos del entorno que rodea a Nelly, y lo hacemos desde su mirada infantil, expectante, observadora y curiosa, atenta a las reacciones de los mayores, con la necesidad de conocer y entender las cosas que no se dicen, pero están en el ambiente. Nada más que añadir a esta pequeña reseña, por el bien del espectador o espectadora futuros, solo recomendar que la vean en cuanto tengan la posibilidad de hacerla, no lo lamentarán. Con su nuevo largometraje, el insigne cineasta iraní, Ashar Farhadi, vuelve a su muy personal forma de reflejar en la pantalla la realidad social de su país, a través de los pequeños acontecimientos de la rutina diaria. Experto en tejer una tela de araña, que va creciendo y enredándose a medida que transcurre el metraje, el entramado dramático que recoge un héroe, vuelve a mantenernos en vilo en cada nueva secuencia. Desde la sencilla premisa de la deuda contraída por Rahim, un hombre amable y educado que cumple condena en prisión, nos sumergimos en un viaje sin retorno, donde el honor de nuestro protagonista, funciona como moneda de cambio, cuyo valor gana o pierde enteros en las manos de otros. Se agradece el realismo palpable en todos y cada uno de los personajes que pueblan este drama social, donde descubrimos la cotidianidad en su rutina diaria, la vulnerabilidad del ciudadano común ante la burocracia y lo abstracto de un sistema caótico. Un retrato realista y sincero del Irán actual, desde el que Farhadi vuelve a abrir una ventana al mundo.